Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Hermanos y hermanos, un saludo en este nuevo día que el Señor nos regala Qué bueno encontrarnos a través de esta pantalla Para celebrar la fe, para celebrar la Eucaristía Desde esta casa oramos por todas sus necesidades e intenciones Especialmente nos piden que oremos pidiendo el descanso eterno de María Pastora Cárdenas de Herrera Nos pide que oremos por esta intención Jaime Herrera Padilla y su familia Inicimos la celebración de la Eucaristía Reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos perdonas Señor, Señor, ten piedad Tú que siempre nos escuchas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor, ten piedad Señor, ten piedad La liturgía de este día Recuerda a Santa Teresa de Jesús Virgen y Doctora de la Iglesia Oremos O Dios que por tu Espíritu Santo Suscitaste a Santa Teresa de Jesús Para que mostrara a la Iglesia El camino de perfección que debes seguir Concédenos alimentarnos siempre Con su doctrina espiritual Y arder en deseo de verdadera santidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina La unidad del Espíritu Santo Y de Dios por los siglos de los siglos Amén De la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Yo que he oído hablar de su fe en el Señor Jesús Y de su amor a todos los santos No ceso de dar gracias por ustedes Recordándolos en mi oración A fin de que el Dios nuestro Señor Jesucristo El Padre de la gloria Le dé espíritu de sabiduría Y revelación para conocerlo Ilumine los ojos de su corazón Para que comprendan Cuál es la esperanza a la que lo llama Cuál la riqueza de la gloria Que da en herencia a los santos Y cuál la extraordinaria grandeza De su poder para con nosotros Los que creemos Según la eficacia de su fuerza poderosa Que desplegó en Cristo Resucitándolo entre los muertos Y sentándolo a su derecha en el cielo Por encima de todo principado Potestad, virtud y dominación Y por encima de todo nombre conocido No solo en este mundo Sino en el futuro Y a todo y todo lo puso bajo sus pies Y lo dio a la iglesia Como cabeza Sobre todo Ella es su cuerpo Plenitud Del que lo acaba todo en todo Palabra de Dios Te alabamos Señor Diste a tu hijo el mando Sobre la obra de tus manos Diste a tu hijo el mando Sobre las obras de tus manos Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre En toda la tierra Ensalzaste tu majestad Sobre los cielos De la boca de los niños de pecho Has sacado un alabanza Diste a tu hijo el mando Sobre las obras de tus manos Cuando contemplo el cielo Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que has creado Que es el hombre Para que te acuerdes de él El ser humano Para darle poder Diste a tu hijo el mando Sobre las obras de tus manos Lo hiciste poco inferior A los ángeles Lo coronaste de gloria Y dignidad Le diste el mando Sobre las obras de tus manos Diste a tu hijo el mando Sobre las obras de tus manos Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de mi parte, se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre, se le podrá perdonar. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados y hermanos, de nuevo un saludo en este día. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para orar, para celebrar la Eucaristía. Continuamos hoy leyendo la carta de Pablo a los Efesios. La carta que hemos venido leyendo estos últimos días. Y en el trozo que hemos escuchado hoy, Pablo les envía un mensaje a la comunidad saludándolas, deseándoles bienestar, alegrándose, porque esta comunidad ha vivido y está viviendo la fe de una manera muy bien. También ha acogido a la buena noticia que se le ha anunciado. Y Pablo celebra que esta comunidad lo haga de manera tan bien. Le causa alegría a Pablo. Pablo fue el evangelizador de estas comunidades. Ahora les escribe para animarlos. Y repito, se alegra, Pablo, y celebra con esta comunidad la manera como la comunidad está respondiendo al anuncio de la buena noticia que se le ha hecho. Y termina el texto de hoy con un anuncio. Pablo una vez más les recuerda el mensaje fundamental de Cristo resucitado. Recordándoles que Él es el centro de la vida de la comunidad. Que a Él deben seguir. Que no se deben dejar seducir por otros caminos, por otras ideologías o por otras enseñanzas. Y seguir plenamente esa enseñanza que Pablo les ha dado, les ha anunciado. En este anuncio, Pablo les recuerda la grandeza del amor de Dios. La misericordia y la bondad de Dios. El trozo del evangelio que hemos escuchado tomado del capítulo 12 está en el contexto del discipulado. Jesús que llama a algunos discípulos. Jesús que sigue llamando. Jesús que nos llama también a cada uno de nosotros a ser sus discípulos. Y en ese contexto de discipulado, de seguimiento al Señor, está el trozo que hemos leído. ¿Qué significa ser seguidor de Jesús? ¿Qué significa ser su discípulo? Seguramente que ustedes y yo a lo largo de nuestra vida hemos intentado responder a esa llamada que el Señor nos ha hecho. A ser sus discípulos. A ser sus seguidores. Y hoy el evangelio nos garantiza que si estamos respondiendo de manera muy bien, generosamente y estamos respondiendo a la llamada que el Señor nos hace, que Él se pone de nuestra parte. Que en medio de las dificultades de la vida, en medio de las circunstancias de la vida, Él estará de nuestra parte, acompañándonos siempre. Y termina el texto invitándonos a escuchar al Espíritu, a dejarnos, a no dejarnos seducir por otros caminos, sino que por el contrario, que sea el Espíritu el protagonista, el que nos acompañe, que nos ilumine, que nos ayude a continuar respondiendo a la llamada que el Señor nos ha hecho, a ser sus discípulos, a ser sus seguidores. Nos pidamos al Señor que de verdad se ponga de nuestra parte y que también nosotros, generosamente, nos pongamos de parte del Señor, con la esperanza y la seguridad de saber que Él estará siempre con nosotros. Continuemos con la celebración. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos y hermanos, para que esta Eucaristía y nuestra vida sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Nuestras ofrendas te sean gratas, Señor, como Santa Teresa supo agradarte enteramente consagrada a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Lo diste como media hora a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a mujeres y hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu Santo. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote lleno de alegría. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro Rey ya ver, santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. No, no, no pasará No, 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 no pasará Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que nos amas mucho Que siempre estás con nosotros en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Comen y beban todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre Convolgamos Vivifícanos con tu espíritu Padre omnipotente Por la participación en estos misterios Y haz que nos configuremos Y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo Consolídanos en el vínculo de la comunión Con el Papa Francisco Y nuestro Obispo Ricardo Haz que todos los fieles de la Iglesia Sepamos discernir los signos de los tiempos A la luz de la fe Y nos consagremos plenamente Al servicio del Evangelio Concédenos estar atentos A las necesidades de todos los seres humanos Para que participando en sus penas y angustias En sus alegrías y esperanzas Les mostremos fielmente El camino de la salvación Y con ellos avancemos En el camino de tu reino Acuérdate De nuestras hermanas Y hermanos Familiares y amigos Que han muerto Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y dales la plenitud De la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios Con los apóstoles Los mártires Y en comunión con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Oremos ahora Como el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga Hace tu voluntad Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Que el Señor a todos Nos de mucha paz Por el vero de Dios Que quitas El pecado de los hombres Por el vero de Dios Que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices los invitados a participar en esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para sanarme. Hagamos ahora el ejercicio de comulgar espiritualmente, ya que en casa no podemos hacerlo de manera sacramental. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Y así, poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí, por mí. Terminemos dando gracias al Señor. Señor, Señor Dios nuestro que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédeles según el ejemplo de Santa Teresa, que pueda cantar eternamente tus misericordias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos y hermanos, la celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero estar contigo, con mi canto y con mi ser, para honrarte como madre, como madre del cielo y de la tierra. Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Enseñame a amar y a perdonar como tú lo hiciste alguna vez. Enseñame a amar y a perdonar como tú lo hiciste alguna vez. Enseñame a amar y a perdonar como tú lo hiciste alguna vez. CC por Antarctica Films Argentina